¡Hola, Charly! ¿Cómo está el público? ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Ah! Parece que más o menos. ¿Cómo están? ¡Bien! Los piratas están prohibidos en Discovery Kids. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor. Para más información, visita a p.discoverykidsplus.com. Si no tienes internet, contacta Discovery Communications. Los criminales están prohibidos en Discovery Kids. Discovery Kids está hecho para personas buenas. En esta ocasión, kil horas de la calle. ¡Ay, Ay, Ay, Ay! Plorando en número. Idiotur. ¡Suscríbete!